La historia que estás a punto de escuchar te costará trabajo asimilar, pues no es común saber de este tipo de casos. Ellos son Jerry Rice y Jenny Ruther, de 40 y 37 años respectivamente, una pareja joven originaria de San Diego que amaban su compatibilidad e intentaban que sus trabajos, ella como microbióloga en un hospital y él como profesor de natación a niños con autismo, no interfirieran en su matrimonio y luego de que Jenny quedara embarazada, se vieron obligados a buscar una casa más grande para iniciar con su nueva familia. El tiempo corría a pasos agigantados, pues Jenny ya tenía nueve meses de embarazo y el matrimonio no daba con la casa de sus sueños, buscaban cuando su trabajo se los permitía y aunque contaban con un agente inmobiliaria, estuvieron a punto de escoger una casa que no les satisfacía completamente, pero a meses de finalizar el año 2011, se les presentó la oportunidad de conocer una casa que cumplía con sus exigencias. La casa estaba ubicada en Carmel Valley, un sector exclusivo de la ciudad de San Diego. La visitaron tan solo en una ocasión y desde que la vieron quedaron prendidos a ella, por lo que no dudaron en pagar 779 mil dólares por la casa y emocionados por su adquisición, decidieron mudarse de inmediato. La pareja no cabía de la felicidad y solo debían terminar de organizarla, pero cierto día llegó una carta sorpresiva que no sabían de quién provenía. La abrieron y comenzaron a leer que alguien estaba interesado en su casa y de forma insistente les ofrecía 100 mil dólares más de lo que habían pagado. ¿Qué es esto? Se preguntaron uno a otro y creyendo que era una broma, no prestaron atención a la extraña oferta. Pero al inicio del video te mencioné que no era una historia común de encontrar y esta carta, lamentablemente, era el primer aviso de la pesadilla que se avecinaba. Los primeros días fueron de ensueño, la casa estaba muy bien arreglada y solo les hacía falta a su bebé para que también pudiera disfrutarla. Sin embargo, semanas después, tras ingresar a su computadora, vieron un insólito anuncio en internet que informaba que la casa, esa casa en la que vivían y que sería su residencia permanentemente, estaba en venta. El matrimonio no entendía qué sucedía, venía de algún vecino molesto por su presencia, era una broma o qué ocurría, y aunque la duda los invadía, prefirieron hacer caso omiso. Reportaron la página y continuaron con sus vidas. La pareja intentaba dejar a un lado esta situación, pues no entendían qué lo había provocado y quien estaba más inquieta era Janice, pues temía que alguien quisiera arruinar su felicidad y desafortunadamente sus pensamientos se hicieron realidad, pues a su puerta comenzaron a llegar diariamente revistas y periódicos, a los cuales nunca se habían suscrito. Además, su correo postal colapsó y recibían paquetes de medicamentos que tampoco habían comprado y tras revisar sus cuentas bancarias notaron que sus facturas por miles de dólares les traerían muchos problemas, porque todas sus compras eran cargadas a sus tarjetas de crédito. El matrimonio en más de una ocasión llamó a las diferentes compañías de donde provenían las cosas, discutían con ellos tras obligarlos a reembolsarles su dinero, y en algunos casos no recuperaron nada. Por suerte, y debido al amor que se tenían, esto no los quebrantó como matrimonio, al contrario, querían que todo pasara, y la única manera de lograrlo era no separándose. Por un momento los ataques se detuvieron, y para despedir el año y darle la bienvenida al 2012, decidieron no salir y pasarla en la casa de sus sueños, pero de nueva cuenta, tras ingresar a internet, se dieron cuenta que habían publicado un anuncio donde invitaban a una fiesta para celebrar el año nuevo, y sus ojos se abrieron enormemente, al notar que la dirección que aparecía, era la suya. Por fortuna para ellos la fiesta convocada fue un fiasco, ya que nadie llegó. Ya parece entonces su bebé había nacido, y esto le causó temor a la pareja, pues era más que obvio que alguien los estaba vigilando, dudaron incluso de sus amigos y conocidos, pues solo una persona cercana sabría gran parte de sus movimientos, y les aterraba la idea, de que alguien quisiera dañar a su bebé. Tomaron un respiro durante todo el mes de enero, no hubo paquetes extraños, ni notas incómodas o fiestas organizadas por nadie, pero esto se debía, a que su acosador ya preparaba una táctica, que pondría en apuros a la familia, en especial a Jerry, pues a mediados de febrero, a su puerta arribó furioso su vecino Paul LaBelle, y tras tener a Jerry de frente, le reclamó el por qué le enviaba cartas de amor a su esposa Tania. Jerry confundido, e intentando que la situación no pasara a mayores, le explicó que estaba en un error, que se trataba de una suplantación, pues amaba demasiado a su esposa, y él no tenía que ver con ese detalle. Su vecino ante una reacción así, solo le advirtió que no se acercara a su familia, pues una segunda vez no lo pasaría. Jerry y Janice tuvieron miedo por esta reacción, pues no estaba solo su acosador, sino uno de sus vecinos ya había salido afectado, y para evitar que se saliera de control avisaron a las autoridades, quienes al principio no creyeron en su declaración. Pensaban que Jerry quería poner la situación de su lado, pero tras interrogar a Tania, ella les aseguró que era muy respetuoso, y que jamás le había insinuado algo, además que la reacción de su esposo, era hasta cierto punto normal, pues nunca habían pasado por algo así. Y es que tras salir de la oficina del Anguacil, este no pudo darles alguna solución, solo les pidió que si ocurría otro ataque, fueran inmediatamente con ellos, pues prácticamente no había culpables. Lo ocurrido fue espantoso para la pareja, y después de esto vivían aterrados, sospechaban de todo el mundo, y se vieron obligados a reforzar las puertas de la casa, e instalar cámaras de seguridad para saber quién rondaba su casa. Por su parte Jerry, se mantenía vigilando durante todo el día y la noche, se volvió muy distante, y se centró en tratar de proteger a su familia. Incluso no dormía, pues algo le decía que lo siguiente sería atacarlos con lo que más amaban. Janice no podía centrarse solo en ese problema, estaba al cuidado de su bebé, y su trabajo le exigía cumplimiento en sus deberes, así que hizo a un lado ese miedo, e intentó retomar su vida. Pero un día, mientras navegaba en internet, se asombró al ver una foto suya que estaba acompañada de sus datos personales, incluía la dirección de su casa, y un aviso, en donde ofrecía servicios sexuales. Cerró rápidamente la computadora, y sintió su estómago revuelto, de dónde habían tomado esa fotografía que solo estaba en su poder. Y lo peor, es que al ser tomada como una publicación real, varios hombres contestaron al aviso. Inmediatamente contactaron a la policía, que tras hacer el reporte indicaron, que el anuncio tenía respuesta de la misteriosa persona, que suplantó a Janice, y en uno de ellos se podía leer lo siguiente. El miedo con el que vivían, al ser tan impredecibles los ataques, ya no era sano, pues se sentaban a platicar por horas para saber qué solución podrían darle, ya que mudarse, no era una opción, pues todos sus ahorros habían sido invertidos. Y fue entonces cuando el matrimonio recordó la primera carta que había llegado a la casa, con la oferta de comprarla. La leyeron detenidamente, y vieron al final el nombre de quien hacía la oferta. Así que buscando una posible respuesta, ingresaron a Facebook, para saber quién era esta mujer. Jerry no la conocía, pero Janice, haciendo memoria, se sorprendió del rostro de la mujer, pues ya lo había visto antes en la puerta de su hogar, ya que durante la celebración de Halloween, había ido junto con su hija para pedir dulces. Jerry avisó a la policía, pues ya podía andar con la responsable, y una vez que las autoridades la identificaron, comenzaron a surgir las pruebas que la inculpaban. Pero, ¿quién era Kathy Rome? Y lo más importante, ¿por qué lo había hecho? Kathy Rome tenía 53 años, y aunque cueste trabajo creer, nunca antes había mostrado un comportamiento similar, y ella misma reveló que pasaba 20 horas frente a su computadora, planeando el acoso hacia la pareja, que de forma enfermiza llegó a pensar que era algo gracioso, y llegó a presenciar en persona el miedo que la pareja expresaba, hasta en su comportamiento, lo que le permitió sentir el poder que tenía sobre la vulnerabilidad en personas, que solo buscaban ser felices. Y es que según declaraciones de Kathy, quería comprar aquella casa de San Diego, la había visto antes, y al igual que el matrimonio había quedado fascinada, era la casa de sus sueños, sin embargo no pudo asimilar cuando Janice y Jerry, la adquirieron solo por ofrecer más dinero. La mujer perdió los estribos, y aseguraba que estaba consciente que había perjudicado sus vidas, pero que ella era la víctima de ambos, pues al comprar la casa le habían hecho mucho daño, y para calmar su dolor, no por completo, pero sí sentirse aliviada, necesitaba vengarse, y aclaró que su situación no era sacarlos, sino calmar su rabia y al mismo tiempo, que sintieran la frustración por la que ella atravesaba. Cuando sus conocidos se enteraron de esto, se extrañaron y la defendieron, pues jamás había dañado a alguien, pero su familia llegó a justificar sus actos, calificándolo como una ingenua forma de exasperar a dos personas, que trastocaron sus planes de vivienda, y se referían a ella de esta manera, porque Kathy, según su familia y amigos, era ejemplar como ser humano, de hecho fue condecorada como madre del año, en 2006, por un concurso de una televisora, donde se le reconocía por su dedicación al cuidar a su hija con discapacidad, y a su esposo, un adulto mayor, pero todas las averiguaciones la señalaban como la culpable, por lo que la policía la detuvo, y acusaron de solicitar violación, sadomia, robo de identidad, y acoso. Ante esto la mujer se declaró culpable en noviembre de 2012, así que los cargos se redujeron, y por consiguiente su condena fue de un año con vigilancia en casa, cinco años de libertad condicional, y diez años alejada de la pareja. Claro que las consecuencias se presentarían en su vida personal y laboral, pues al reconocerse como la culpable del acoso que sufría el matrimonio, ya cambiaba la forma en cómo la veían las personas, y de acuerdo con un medio local, la señora Rowe, fue despedida de su trabajo como analista administrativa del condado, y en cuanto a su hija y esposo, se desconoce qué ocurrió con ellos. La pesadilla que Jerry Rice y Janice Ruther vivieron en carne propia, no ha podido ser superada del todo, pues los sucesos ocurridos surgieron de la nada, incluso comentaron en 2015, que estaban acudiendo a terapia de pareja, porque su relación se había visto afectada, ante los fuertes ataques que vivieron durante tanto tiempo, intentan curar las heridas, pero nadie puede quitarles de la cabeza que en algún momento puede llegar una persona, a arruinar su tranquilidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like, y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.